Saludos y gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy vamos a conversar con dos prominentes científicos, médicos y académicos puertorriqueños que continúan batallando en el proceso de concienciación y de tratamiento para el VIH en Puerto Rico y a través del planeta. Esto en el marco de la celebración o conmemoración del Día de Concienciación o de alerta contra el VIH. Se trata de la doctora Carmen Zorrilla, ginecóloga obstetra, pionera también en el trabajo del VIH y las mujeres embarazadas. Y el doctor Javier Morales, infectólogo también, otra eminencia puertorriqueña y del mundo vinculado con la detección de ese primer caso de VIH en Puerto Rico hace muchos años. Así que primero un caluroso saludo en medio de esta pandemia que nos permite estar cerca nuevamente. ¿Cómo se encuentran? Muy bien, gusto de estar aquí. Igual, saludos a todos y esta es una segunda pandemia. Nosotros conocíamos la del VIH como la pandemia y ahora no. Si hablamos de pandemia la gente entiende COVID, así que VIH es otra cosa. Claro que sí. Y hay que entender que todavía no se ha encontrado una vacuna contra el VIH, ¿verdad? Y hay que entender y poner eso en contexto porque estamos hablando ya de la proximidad de una vacuna para el COVID, que es nuevo, es reciente, pero todavía llevamos muchas décadas luchando por erradicar el VIH, el estigma y mejorar los tratamientos y sobre todo lograr esa cura definitiva. Me gustaría comenzar hablando, por eso de que el doctor Javier Morales siempre es un caballero, nos va a permitir comenzar con la doctora Esorilla sobre el alcance, ¿verdad?, del VIH a tantos años del descubrimiento. En términos, ¿verdad?, de la transmisión materno-infantil, yo sé que casi, casi eso está erradicado, pero todavía entre los titulares que leí de noticias preparándonos para esta conversación, vi que hay cerca de 300 muertes todavía infantiles. Creo que hay hasta 100 contagios, según la Organización Mundial de la Salud, diarios de niños en muchos países que todavía, ¿verdad?, no tienen acceso a medicamentos y tratamientos. Doctora. Exactamente, y te voy a decir, el virus se describe y se descubre en el, el síndrome se descubre en el 81, pero ya desde el 78 había mujeres muriendo, usarias de drogas crack en Nueva York, que no se sabía hasta después, que entonces se ataron todos los cabos y se supo que esas mujeres en el 78, por ahí, antes de que se descubriera el virus, habían muerto de lo que ahora llamamos SIDA. Inicialmente, la atención obviamente comenzó con hombres que tienen sexo con hombres, pero rápidamente vimos niños con unos cuadros catastróficos que morían, y de ahí entonces fue que se empezó a pensar que esa transmisión era a través del embarazo. Y interesante en términos de, si tú piensas en la historia de cómo tratamos a las mujeres en el contexto de salud, dentro de la ciencia, a la mujer se veía como lo que nosotros llamamos vector, es decir, los estudios primeros que se hicieron fue de mujeres trabajadoras sexuales para estudiar cómo ellas transmitían el VIH por medio sexual, y mujeres embarazadas para ver cómo transmitían a sus infantes. O sea que era, no se veía a la mujer como una persona que puede padecer una enfermedad, sino como un ente que podía transmitir esta condición. Pero de todas maneras, siendo yo obstetra-ginecóloga, y los primeros estudios de fondos en Puerto Rico comenzaron para niños. Pues yo me reúno con las personas que daban los fondos y les digo, bueno, mira, para que los niños nazcan, tienen que salir de una mujer embarazada. Así que sería bien bueno que podamos tener un programa para mujeres embarazadas y poder entonces trabajar desde ahí en adelante el aspecto de los niños. Y Puerto Rico fue pionero en establecer programas de discernimiento para VIH, y te puedo decir que comenzó en el 1987, quizás el primer país del mundo que empezó a hacer pruebas en la mujer embarazada. Y me acuerdo que gente decía, ¿para qué vas a hacer pruebas en embarazada si no hay tratamiento? Pero yo entendía que es importante tú saber dónde tú estás, lo que tienes y qué cosas puedes hacer y qué opciones tienes. El CDC vino a recomendar, Puerto Rico en el 1990 estableció como política pública hacer las pruebas en el embarazo, en el 1990. El CDC lo vino a recomendar en el 1995. Así que como política pública nosotros, siguiendo la evidencia de nuestra experiencia desde el 87, se estableció esa política pública. Pero doctora, pero simultáneamente se comenzó también a hacer la profilaxis, o sea, el tratamiento preventivo, ¿o no? No, porque no existían medicamentos. Así que tú lo que hacías era identificar, manejar, hacer recomendaciones de nutrición, estilos de vida, etcétera. Pero por tener ese programa de discernimiento, teníamos entonces ya, podíamos saber, mujeres embarazadas con VIH. Cuando vino el primer estudio de tratamiento para reducir la transmisión de mamá a bebé, pues ya nosotros participamos. Y otra cosa interesante que a mí me gusta destacar es que ese estudio pretendía reclutar 750 mujeres embarazadas y sus bebés para ver si la droga, que era AZT, que se daba al azar placebo control, ¿verdad? Mitad de las mamás en AZT, mitad de las mamás en placebo, 750 parejas de mamá y bebé. Cuando iban por las 450, hacen un análisis estadístico, un grupo ético, y encuentran que las mamás que estaban en placebo, la transmisión era 26%, y las mamás que estaban en AZT, la transmisión era 8%. Y ahí deciden, por razones éticas, parar el estudio porque tú no puedes dar placebo cuando sabes que la droga funciona. Lo paran el estudio en febrero del 1994. Hacen una notificación que se para el estudio por razones éticas. Tú sabes que Puerto Rico, en marzo del 1994, establece una política pública de ofrecer AZT gratuito a las embarazadas con VIH. Siguiendo la ciencia mucho antes que nadie, porque Puerto Rico, en cierta manera, tenía unos líderes en su sistema de salud que utilizaban mucho y estaban bien pendientes de la evidencia. El CDC vino a recomendar estos tratamientos después del 1995. Así que, con eso te lo digo todo. Desde entonces, nosotros hemos continuado con estas estrategias y prácticamente eliminamos la transmisión de madre infante. Doctora, ¿y qué medicamentos, además de la AZT, eran también accesibles? O luego cuando cambiaron, ¿verdad? Porque sabemos que después se hacían cócteles, combinación de distintos medicamentos. ¿También se utilizaban en la mujer embarazada o no? Sí, sí. Nosotros, los obstetras tenemos como este dilema que tenemos dos pacientes. En realidad tenemos la mujer embarazada y tenemos el feto o el futuro bebé. Y tenemos que tener mucho cuidado de qué medicamentos damos, porque hay medicamentos que podrían causar defectos congénitos o causar otros efectos adversos. Sin embargo, una mujer que vive con VIH, si el bebé no recibe tratamiento para reducir la transmisión, estás hablando de que uno de cada cuatro van a tener VIH y se pueden morir, ¿verdad? Una mortalidad de 25%. Así que, cuando tú haces el análisis, todavía siempre vas a favor de tratarla. Y desde entonces comenzamos, cualquier droga nueva siempre la estudiábamos en el embarazo porque el metabolismo es diferente. Los niveles de una droga en la embarazada a veces son más bajitos que las personas no embarazadas. Y tú quieres entonces ajustar la droga para que le lleguen los niveles adecuados. Quieres, por ejemplo, medicamentos que crucen la placenta, que le lleguen al feto en útero. Porque si hay algún virus por ahí circulando en la sangre de la mamá que llega ahí, ya el feto tiene medicamentos para protegerse. Pero quizás tú no quieres todos los medicamentos que crucen la placenta. Así que todos esos elementos nosotros los consideramos y todos los medicamentos prácticamente los hemos estudiado en las embarazadas y hoy en día solamente hay uno que tuvo una asociación con defectos congénitos, pero eran las pacientes que tomaban ese medicamento desde antes del embarazo. Y eso no lo vemos en ciertos países cuando damos ácido fólico, donde tenemos mejor nutrición. De todas maneras, sí, hay ya prácticamente medicamentos en combinación que el doctor Morales va a poder hablar de que tenemos cuatro dosis en una, cuatro pastillas en una pastilla, ¿verdad? Cuatro medicamentos en una pastilla que hace bien fácil el tratamiento de personas con VIH. Larry, vamos a regresar con usted para hablar sobre, ¿verdad? Cómo va el futuro de ese tratamiento. En vista de que, aunque en Puerto Rico se ha trabajado con el problema, gracias a ese protocolo que usted implementó. Y doctor, yo sé que usted quiere decir que la doctora es como bastante, ¿verdad? Humilde en ese sentido, pero Puerto Rico a través de ella logró que se emulara ese protocolo en otros países del mundo. ¿No es así, doctor? Si tú supieras que estoy disfrutando esta charla con Carmen, como no tiene idea, porque conozco a Carmen desde que era residente. Y es que Carmen fue una pionera, una pionera en BH en Puerto Rico y siempre hemos mantenido esa relación y esa comunicación y estoy disfrutando todo lo que está diciendo porque estoy reviviendo todo eso que compartimos, lo bueno y lo malo, y hubo mucho malo, mucha tristeza en ese momento y mucha desgracia, pero lo estoy reviviendo, sí, es un placer oírla. Bueno, y su oficina también ha participado, yo creo que en el 90% de las investigaciones que se han hecho sobre el VIH en Puerto Rico. Los números se me escapan, pero leí una entrevista que le hicieron a la revista de Medicina y Salud Pública y me pareció que casi era el 90% y todavía está participando incluso en la posibilidad, ¿verdad?, de lo que sería una vacuna contra el VIH, una vacuna profiláctica también para cierto tipo de personas. Así que me gustaría que nos hablara un poco sobre su experiencia desde esos primeros casos a través de todos estos años de investigación. Mira, el primer caso probado que nosotros vimos y lo probamos después, pero fue en 1978. Este es un caso interesante. Este muchacho era ingeniero. Lo vimos en el hospital de veteranos, yo estaba haciendo mi subespecialidad en enfermedades infecciosas y entonces pues estábamos perdidos, no sabíamos qué tenía. Tenía diarrea, pérdida de peso, hongo en la boca, desarrollé una pulmonía por neumocitis carini y decía, ¿qué pasa aquí? Vinieron los oncólogos, no sabían qué tenía, pensaban que tenía leucemia, que hicieron linfoma, no sabían lo que era. El paciente falleció. ¿Qué pasa? Que un buen amigo mío lo iba a visitar con frecuencia. Este muchacho había trabajado para una petrolera y había estado viviendo en África. Tuvo creo que un año en África. Él era heterosexual. Y entonces pues probablemente ese muchacho se contaminó con una pareja en África y entonces desarrolló eso en los años 70. Entonces un día me encuentro con el amigo mío en el año 86, 87, un domingo yo estaba con mi familia, él con la familia de él. Y le preguntó, ¿cómo se llamaba aquel muchacho amigo tuyo que estudió ingeniería contigo en Mayagüez? Me dio el nombre. Entonces el lunes yo llamo al doctor Ramírez de Arellano al hospital de veteranos. Pues nosotros sí me acuerdo que le habíamos guardado suero. ¿Ok? Plasma en ese paciente. Pues doctor, ¿y eso era rutinario o era que ya ustedes ahí sospechaban que quizás ameritaba hacer eso para algún descubrimiento futuro? No, cuando había un caso raro, así un caso raro en el hospital de veteranos, raro que nadie sabía lo que era, le guardaban sangre. Pues si algún día se podía utilizar para descubrir algo que no se sabía. Eso estuvo muy bien pensado. Entonces yo le pregunto al doctor Ramírez si tenía sangre. Él me llama de vuelta y dice, tenemos aquí suero. Y le dice, hazle un BH, hazle un Western Blot. Llama a los tres, dice, el Western Blot es positivo. O sea que ese paciente lo vimos en el 78, le hicimos la prueba en el 87 porque teníamos suero guardado. Así que el primer paciente en Puerto Rico que de BH fue en 1978. Que todavía no se había identificado el BH como tal. No se sabía de BH. No se sabía. No se sabía nada. Era un paciente que estaba en un colapso inmunológico y murió. Pero en el 75 tuvimos uno. Un muchacho que era, muchacho de sexo, hombre con hombre, peluquero, bien delgado, con mucha pérdida de peso. Le hicimos una placa al doctor Guzmán Acosta, que era jefe de radiología en la escuela de medicina. Dice, esto es neumocitis carini. Este muchacho debe tener una malignidad. La cuestión fue que lo tratamos con sulfa, le pusimos un respirador y falleció. Ese no se le guardó suero, pero yo estoy convencido que ese probablemente fue uno de los primeros pacientes que se vieron. Luego, en 1980, es que comienzan a llegar estos pacientes raros. La mayoría eran pacientes homosexuales. Y empezaron a llegar los sarcomas de Kaposi, que es un tumor de piel. Esta pérdida de peso, diarrea. Pero ¿qué está pasando aquí? Y entonces, en el año 81-82, hubo una reunión en Nueva York, donde el CDC presentó unos datos de esta población, que en aquel momento su mayoría eran hombres sexo con hombres, que tenían el famoso, lo que se llama el gay cancer, que llamaban, que era el sarcoma de Kaposi. Y entonces ahí se postula. No se sabe lo que es. Se dice, se cree que es algo viral, que se transmite idéntico a la hepatitis B. Porque ya empezaron a aparecer mujeres, empezaron a aparecer esposas de usuarios de drogas, empezaron a aparecer personas que habían recibido transfusiones de sangre, las transfusiones, los hemofílicos. Hemofílicos empezaron a aparecer. Y entonces se postula que es un virus, y este virus fue Don Francis, me acuerdo que estaba en ese momento, que fue el que diseñó la primera vacuna. Él postula que esto se transmite igual que la hepatitis B. Y entonces él, sin saber que es un virus, todavía propone, propone que se eliminase toda la sangre, toda la sangre que fuera positiva, hepatitis B, no porque hepatitis B causara esto, sino que hizo una asociación en la forma de contagio de ambos virus. Y obviamente se negaron a decomisar toda esa sangre. Y ahí se contaminaron miles y miles y miles de personas que siguieron contaminando otras personas. Y luego, pues entonces, comenzaron todos los estudios clínicos. Pero, a diferencia de la pandemia de COVID que estamos viviendo hoy en día, yo me acuerdo, y esto lo hablé con Carmen, nosotros estábamos solos, porque no había nadie que quisiera tocar un paciente de VIH. Esos pacientes morían solos, a veces no conseguíamos un cirujano que los operase, no conseguíamos nadie que los viese, porque le tenían pánico, porque no sabían lo que era. O sea que, hoy en día tú estás bregando con una pandemia que todo el mundo conoce este virus. Hay neumólogos, hay terapistas, todo el mundo le mete mano a un paciente de COVID. En la época, en el año 80, que cuando comenzaron a subir estos casos, pues Carmen, cuando acabó la residencia, estaba yo, Carlos León Valiente, Agripino Lugo, y nadie quería ver a estos pacientes. O sea, era lo que se conocía en la época antigua, lepra, todos los toques. Y luego, las cosas fueron evolucionando, empezaron a aparecer medicamentos, combinaciones de medicamentos, hasta hoy día que estos pacientes mueren de viejo. Sí, tienen larga vida, que aunque no está la vacuna, pues sí hay una remisión que les permite tener esa vida. Vamos a hablar de eso, pero ya que usted menciona el paralelo con la pandemia del COVID, y la doctora también lo mencionó, aunque hay sus grandes diferencias, yo también aquí estoy viendo una gran cantidad de paralelos, ¿verdad? El hecho de que aparecen casos quizás de tiempo antes, y entonces después es que se sabe, ¿verdad? Por lo tanto, ese virus está circulando en el planeta antes de que se convierta en esa pandemia, porque ahora también con el COVID, se está descubriendo casos desde el año pasado. También veo que usted dice que a muchos pacientes no los querían ver ni tocar. Eso pasó también en un principio en algo así con el COVID. Y también veo, ¿verdad?, algo del estigma al inicio de la pandemia también, algo que todavía prevalece con muchos pacientes de VIH. Eso sí, quizás todavía es una barrera bien grande que tenemos que romper. ¿Ustedes lo ven así? Yo te diría que te añadía, perdona, Javier, te añadiría algo más. Cuando nosotros empezamos a trabajar con COVID, que tenemos todas estas pruebas que no, como que nadie sabía mucho de ellas, ¿verdad?, que hablaban de la prueba de anticuerpo, y la prueba molecular, y en qué momento tú haces una y haces otra. Y yo siempre me remonto a las pruebas de VIH, donde hoy en día nosotros tenemos una prueba combinada de antígeno y anticuerpo, ¿verdad? Y esa prueba está en 20 minutos y te dice que tiene infección. Y entonces siempre, desde el principio, cada vez que hablaban de pruebas para COVID, yo siempre he insistido que si tú vas a hacer pruebas, debes hacer pruebas molecular y de anticuerpo, ambas, porque te van a decir si estuviste expuesto o si lo tienes ahora. Y te van a dar un panorama de tiempo. Así que esa es una lección que aprendimos con el manejo de la epidemia del VIH. Pero no lo estamos haciendo así, de esa manera. Bueno, no se está haciendo, pero otra vez, mucha gente lo hace, y yo lo, o sea, es mi recomendación, porque tú no puedes hacer una cosa solamente, las pruebas de anticuerpo te van a decir si tú estuviste expuesto un mes atrás o dos meses atrás, pero no te dicen nada más. Y la prueba molecular te dice si estás infectado hoy, pero tampoco te dice si lo tuviste y te recuperaste. Así que si tú combinas ambas pruebas, tú tienes un panorama mucho mejor de si lo tuviste y te recuperaste o lo tienes ahora, o nunca estuviste expuesto ni ahora ni hace un tiempo. Así que ese es mi análisis por la experiencia con el VIH y por la utilidad de tener esa información. Y en el caso de los pacientes con VIH, obviamente por lo avasallador del tema del impacto sobre la salud y en términos del manejo de salud pública, ¿en qué momento fue que se pudo comenzar a hacer los estudios con esos pacientes? Fíjate, yo comencé en los años 80 por desesperación. O sea, tenía un paciente que tiene un colapso inmunológico, que ya sabías que era un virus, en los años 85 ya tú sabías que era un virus, y le podías hacer una prueba, tenía el cuadro clínico, y entonces una compañía farmacéutica te llama y dice, ¿quieres probar AZT? ¿Es lo único que tenemos? Pues tú dices, claro que sí, pues si se me va a morir como quiere. Entonces en aquel momento las dosis de AZT eran enormes. Bien altas. Bien altas y bien tóxicas, entonces. Después viene otro nucleócido más, entonces prueban que el AZT no prolongaba la vida, después lo combinan con otro nucleócido y no prolonga la vida, pero el paciente estaba más tiempo sintiéndose mejor. Y no es hasta el año 94, 95 que salen los inhibidores de proteasa combinado con estas drogas también, con AZT y Epivir, y entonces los pacientes sí por primera vez este virus se puede detener en la reproducción del virus en el cuerpo, pero esos pacientes estaban tomándose entre 22 y 26 pastillas diarias con los efectos secundarios intestinales que tenían que eran enormes. Entonces lo que ocurría es que el paciente empezaba a omitir terapia porque no podía más, una era antes de la comida, otra era con la comida, y vivían con un cronómetro todo el tiempo que estaba pitando para decirte cuando te la tomaba. Entonces el exceso de pastillas pues hacía que estos pacientes dejasen de tomar los medicamentos y ahí es que empieza a surgir verdaderamente los patrones de resistencia del virus. Pero fue hasta el año 94, 95 que realmente se combinan con la idea de proteasa, luego viene Favirenz que es un no nucleócido, ese estudio lo hicimos en el 98, yo me acuerdo, ¿cuándo fue Georges? En los 90, no sé si en el 98. 98, yo me acuerdo que nos pasó un lunes Georges y ese trabajo se presentaba en San Diego el viernes, o sea que tuve que salir para el aeropuerto a buscar un avión que me sacara de Puerto Rico para hacer como relevo de mula hasta que llegara a San Diego un día después. Eso me acuerdo muy bien pero ese fue el primer medicamento Favirenz que se podía usar una vez al día combinado con otros dos nucleócidos y se usaba en la noche pero también tenía sus efectos secundarios con sueños vivos, pesadillas y cambios. Y hoy día, doctor, acabo de leer también que hay un nuevo medicamento en el mercado, su nombre empieza con C, ahora no lo tengo aquí en la nota, a nivel mundial, o sea, hoy día es un solo medicamento. No, usamos medicamentos que están combinados, que tienen varias drogas en una sola pastilla pero no un solo medicamento. Son varios medicamentos en una sola dosis, ¿verdad? Es compacta. También hay ahora en experimentación otros medicamentos que se están usando cada dos meses, también hay uno inyectable inyectable que comenzó a usarse cada seis meses en combinación con otro más, se usa cada seis meses, eso es un gran avance. También se está trabajando, o sea, la evolución ha sido de darle tratamiento a las infecciones oportunistas y mantenerlos lo más cómodos posible, que eso fue lo que vimos al principio de los ochenta. Luego comenzamos con medicamentos que podían controlar parcialmente el virus hasta que lo podían controlar pero eran extremadamente tóxicos y no se los podían tomar. Luego comienzan medicamentos más potentes, luego comienzan esos medicamentos potentes que evitan, por ejemplo, yo creo que lo más importante han sido los que evitan que el virus se integre al cromosoma humano y entonces comienzan a mezclar estos medicamentos, dos, tres, hasta cuatro medicamentos en una sola pastilla una vez al día y eso ha sido el gran avance porque el paciente que se toma una pastilla al día, ese paciente va a ser mucho más cumplidor con el tratamiento y en parte eso se debe ahora que los pacientes están bien antes se pensaba que iban a estar 10 años, 15 años, 20 años, ahora ya, no olvídate, brégate con el azúcar, con el colesterol, con las enfermedades comunes y corrientes, con un cáncer de colon, un cáncer de próstata, con un infarto, pero el VIH no te debe matar a ti. Simultáneamente con esa evolución en los tratamientos y los medicamentos también en cuanto a las políticas de salud pública, ¿verdad? En Puerto Rico se ha cambiado muy poco eso pero sé que en otros países como Brasil, por ejemplo, hay programas bastante, que además son gratuitos, ¿verdad? Que van dirigidos a prevenir que la persona pueda tomarse su medicamento antes de entrar en la conducta riesgosa y con eso creo que han tenido muy buenos resultados también. ¿Me puede hablar un poco de eso? Y si nosotros también acá en Puerto Rico estamos, ¿verdad? al día en términos de esas nuevas políticas de prevención. Carmen SABD, ¿quiere hablar Carmen? Yo sigo después. Mira, te voy a añadir algo ahí, eso es lo que se llama pre-exposure prophylaxis en inglés que es PrEP y entonces es como sigue el modelo de cuando tú vas a un país que tiene malaria tomas medicamentos para la malaria antes de llegar allí y cuando tiene, de hecho, gente que tiene otras condiciones toma medicamentos para evitar transmitir como la gente que tiene elpes, etcétera. Y entonces, pues, personas que están en conducta de riesgo pueden tomar este medicamento que es uno de los medicamentos que se usa para VIH para evitar ellos infectarse con el VIH. Ese es una cosa, uno de los avances extraordinarios para personas que no pueden necesariamente controlar su riesgo total. También la otra estrategia es que la persona con VIH si está en medicamento y está no detectable no transmite sexualmente. Y eso, claro, eso obviamente requiere una revelación del diagnóstico, así que a veces tú puedes saber o no puedes saber, hay todos estos issues de si podemos hablar, no podemos hablar, qué temores tenemos, así que si tú tienes temor, pues tú puedes, PrEP es tu estrategia. Una experiencia que yo he tenido recientemente es que yo tuve dos casos, una embarazada que era HIV negativa, pareja de un joven HIV positivo perinatal que él se infectó de su mamá en el embarazo, o sea, un jovencito que vivió, nació con VIH. Y entonces yo estaba siguiendo la embarazada y le hacíamos prueba todo el tiempo, le dábamos condones, le dábamos su consejería, el muchacho nos decía que él estaba tomándose sus medicamentos todo el tiempo, etcétera. Se pone de parto prematuro, llega al hospital y entonces en el hospital le hacen la prueba de VIH rápida porque eso es uno de los avances, una embarazada aunque sigue negativa si tiene alguna conducta riego se le vuelve a hacer la prueba en el parto y salió positiva. Y yo decía no puede ser, si en mis ojos la he estado observando y está negativa. Envié a mi staff a ir a sala de parto a volver a repetirle la prueba y efectivamente era positiva. Pues tuvimos la suerte que como era parto prematuro se paró, se le dieron medicamentos, eventualmente se le hizo una cesárea y esa bebé nació negativa, no se infectó. Pero ahí yo dije esto me pasa una vez pero jamás. Una mujer HIV negativa, pareja de un hombre positivo y sabiendo que existe PrEP para las personas no embarazadas. Cuando un día estaba viendo otra paciente preguntándole una información y me hizo la misma historia, no era paciente nuestra sino había tenido la misma experiencia. Casada con un muchacho perinatal, ella era negativa, él positivo y le identifican en el parto que estaba positiva. Yo dije dos, ya es suficiente y entonces decidí empezar a dar PrEP durante el embarazo porque referí pacientes y nadie le quería dar tratamiento. Así que desde entonces parejas que antes le llamaban discordantes ahora le llaman magnéticas, esto pues si la mujer es HIV negativa y el parejo es HIV positivo, nosotros damos PrEP porque la embarazada tiene mucho más riesgo de contagiarse en el embarazo sobre todo en el último trimestre. Así que esa es mi historia sobre el PrEP. Bueno, doctor, la doctora sigue nomando, sigue poniendo en alto el nombre de Puerto Rico y de los científicos. Carmen, a mí lo que me gusta de Carmen es que se sale del libro todo el tiempo. Eso me encanta, me encanta porque un profesor mío, Rosel del Toro, que en paz de cáncer me decía siempre, que fue mi mentor y amigo por toda la vida, si sigues el libro al pie de la letra se te va a morir mucha gente en el camino, piensa. Y eso es una cosa. Pero PrEP, hay una cosa que a mí me preocupa de PrEP y es que hay gente que lo puede ver como una licencia, como decimos, una licencia para matar. Y yo creo que también hay otros países donde quizás no han abarcado tan agresivamente esa estrategia como en Brasil por razones a veces moralistas, tabús sociales y bueno, ¿verdad? Más o menos en esa línea también. Hay una cosa que me preocupa, por ejemplo, los medicamentos que tú usas para PrEP básicamente es una combinación de dos medicamentos que es truada, perdóname, déjame aquí, este debe ser otra consulta de COVID. ¿Por qué se llama? Esta combinación de medicamentos que se conoce como truada o se conoce como de COVID básicamente hay cepas de virus que son ya resistentes a este medicamento. Entonces tú le dices a una persona o bien te dice yo quiero usar PrEP entonces el PrEP también tiene unas indicaciones y si tú tienes intimidad con una persona que tenga un virus resistente a esos medicamentos te puedes contagiar. Yo tengo dos parejas que estaban usando PrEP se fueron de viaje creían en las relaciones abiertas y después uno que estaba perfectamente controlado otro que era negativo los dos me llegaron con cargas virales positivas los dos se habían contaminado con una cepa multiresistente. Por eso cuando uno da PrEP uno tiene que dar esa educación o sea los fines de semana en una barrita con dos traguitos como que se van uno olvidando y se convierte en invencible e invisible y entonces se puede ahí la persona contaminar yo me gusta educar acuérdate que si te expones a un virus resistente cuando uno era adolescente un amigo tuyo te preguntaba oye esa muchacha cuando llegó y dice pero ¿desde que llegamos? no la habías visto y entonces así que el PrEP hay que usarlo con mucha 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 cautela y con mucha educación el PrEP en ese sentido va a cambiar porque ya hay una vacuna que se va a empezar a probar ¿tú sabes esa vacuna Carmen? bueno hay un ajá hay un medicamento que es intramuscular que se va a estar estudiando para PrEP que se va a estar estudiando para PrEP este es vacuna este es vacuna y probablemente es una vacuna que si funciona en PrEP y pueden probar que funciona en PrEP podría funcionar en la población general tú me entiendes y sería una vacuna protectiva porque la que nosotros probamos en el 99 no funcionó pero esta es vacuna vacuna y se está considerando probarla por primera vez en humanos en pre-exposure prophylaxis y esto vamos a ver si será y yo creo que pues tú puedes tener todos los medicamentos del mundo pero tú tienes que entregarlos con un proceso totalmente educativo y sabiendo que el que te diga o que le pasó algo este tuvo algún problema mira no vuelvo a hacer eso nunca yo lo miro a la cara y dice no te creo te va a pasar de nuevo ese cuento no me lo voy a tragar porque el segundo Cuba Libre te va a volver a pasar así que vamos a bregar con educación y evitar situaciones que te comprometan una persona que el alcohol por ejemplo por decir te promueve la sexualidad pues tenemos que bregar con ese issue para que no te contamines porque esta pastilla de pre-exposure prophylaxis trubada o de COVID no es una licencia para matar hay que usarla responsablemente claro dentro de todo hay que señalar que ya cuantos años después del descubrimiento desde los 80 40 años casi después casi 40 casi 40 40 años 41 años en la práctica pues ya pues las personas que contraen el virus pues con tratamiento adecuado no fallecen por lo menos en la parte del mundo donde hay acceso a tratamientos sabemos que hay otros países que todavía hay muchas muertes como le dije al principio incluso niños mueren en el planeta por el VIH pero ya que hablamos de vacuna y hablamos de un virus y estamos hablando de una vacuna próxima para otro virus la gente se preguntará cómo es que después de 40 años de investigación no hemos dado con esa vacuna contra el VIH y si hay otra que va a estar ya en meses bueno podemos tener nuestras dos versiones pero el VIH se multiplica cada 6.3 horas en una persona y cada vez que se multiplica muta porque es un virus que tiene una facilidad para mutar a diferencia por ejemplo del virus de coronavirus que aunque puede mutar y hay mutaciones no muta cada 24 horas ni cada 72 ni una persona que empieza hoy con un coronavirus termina con otro diferente y tiene unas partes que son estables más estables y por esa razón las vacunas para otros virus como el virus de papiloma humano los virus de hepatitis pues todas esas vacunas funcionan porque esos otros virus tienen unas partes que son estables y la vacuna puede funcionar el VIH se nos ha escapado por esa razón y entonces la otra la otra parte es que por ejemplo alguien podría hablar conceptualmente ah bueno pues tú podrías tener una vacuna que sea una infección que te permita que te infectes con el virus pero que no te enfermes como es la vacuna del polio que tú tienes una infección pero no tienes una enfermedad pero eso éticamente no hay quien no hay quien se atreva a hacer algo como eso de un virus atenuado debilitado y si los pacientes me dicen y si resucita y si me da un virus muerto y si resucita hay entonces toda una serie de otras situaciones de que hay estrategias que nunca vas a poder utilizar con el VIH si estoy de acuerdo ese virus se reproduce 10 billones de veces al día 10 mil millones de veces al día o sea que ese es uno de los grandes problemas pero vamos a ver algo positivo cuando nosotros estudiamos medicina el sistema inmune era la cosa más rudimentaria que tú te puedes imaginar el VIH ha obligado a todos nosotros especialmente los de ciencias básicas a meterse en el sistema inmune y gracias a eso tenemos los avances que tenemos en cáncer en reumatología en inmunología todo eso se le debe a la investigación del VIH te voy a añadir algo más cosas que hemos sacado cosas buenas que ha traído la epidemia del VIH número uno que ahora hablamos de la sexualidad antes de que estuviera el VIH no había no se sabía nada los libros de sexualidad la gente se inventaba las cosas el primer libro de sexualidad lo que hicieron fue entrevistaban gente homeless en los trenes y lo que ellos hacían eso era lo que decían que era la sexualidad de los seres humanos así que para poder trabajar con una enfermedad de transmisión sexual había que aprender que es lo que hacemos los seres humanos así que esa fue una rompió todas las barreras y nos obligó a hablar de la sexualidad nos ha traído conversaciones sobre sobre todo esto y otra de las cosas que hemos hecho es que hemos involucrado la comunidad como parte de los comités asesores como parte de la ciencia como parte del desarrollo de la ciencia y todo el desarrollo de la investigación científica se ha modificado por el activismo por la participación comunitaria así que todo eso ha sido cosas buenas que nos ha traído la epidemia del VIH-Sida o sea que en términos de salud pública ha provocado cambios paradigmáticos totalmente el manejo de una enfermedad de una condición y se han roto se han roto estigmas hoy día por usar la palabra la homosexualidad cada día se ve como como una variante dentro del comportamiento humano esto no ¿cuál es el problema con eso? si aquí por ciento eres así eres así no se veía con ese estigma que se veía antes ya yo creo que mientras más pasa el tiempo más pasa el tiempo ajá que tú me has dicho a mí tú me dirás tú eres gay me estás insultando no hombre no ya eso pasó la historia y esos estigmas se han roto ese bien bueno ahora te tengo que decir que esa gente sufrió las personas que tenían sufrieron de verdad los abandonaron o sea eso fue una cosa bien triste entonces había mucha gente de mucho talento que estaban muriendo de BH artistas pintores actores y esa gente entonces en ese momento el único amigo que les quedaba algunos que tenían por ahí y uno como médico ya no era tu paciente era tu amigo entonces cuando se moría uno estabas perdiendo un amigo y eso fue lo que nos ocurrió nosotros en los 80 y otra cosa también el poder del activismo lo descubrimos con el activismo del VIH porque como tú dices si no había tratamiento no había nada me voy a morir pues ahora yo voy a luchar y entonces el activismo del VIH logró cambios políticos logró fondos y toda la gente los activistas de cáncer de seno de diferentes condiciones han aprendido cómo trabajar con el modelo del activismo del VIH quiero mencionar una de las cosas que tú hablaste de los cambios de las últimas cosas que he tenido que aprender que es como uno corrige su lenguaje yo soy obstetra y necóloga así que toda la vida yo he hablado de mujeres embarazadas pues ahora tengo que hablar de personas embarazadas porque hay hombres que se han cambiado el sexo que pueden quedar embarazadas y entonces ya no puedo hablar de mujeres embarazadas tengo que hablar de personas embarazadas igual que hablamos de las parejas magnéticas pues todos los días estamos aprendiendo y yo creo que eso es algo bueno también claro y las palabras sí importan tienen una carga pueden ¿verdad? poner y dirigir el enfoque hacia la persona y esa no es la idea ¿verdad? es una condición que tiene la persona no es que condiciona al ser humano ¿verdad? así que es algo que yo también a través del trabajo en la revista de medicina y salud pública y aprendiendo de ustedes pues lo tomo muy en serio las palabras sí tienen una carga muy importante en el tratamiento y la definición de lo que es el ser humano como paciente ¿verdad? como un todo pues para finalizar esta conversación ha sido muy agradable a ambos los he entrevistado por separado en muchas ocasiones y yo también estoy disfrutando el intercambio entre ustedes pues quería quizás para finalizar cuál es el futuro del desarrollo de tratamientos para esta población para estos pacientes y si estamos a la vuelta de la esquina de una posible solución una cura hay cosas que vienen por ahí que son bien interesantes y vamos a hablar de cáncer un momento los tratamientos modernos de cáncer están bregando con unos receptores que se llaman PDL1 y el problema del cáncer ocurre porque en términos bien sencillos que el sistema inmune nuestro está bloqueado por una serie de cuestiones que ocurren y se bloquean receptores y se desbloquean receptores y por eso el cáncer sigue ocurriendo porque nuestro sistema inmune no es capaz de reconocer esa célula cancerosa y eliminarla se encontró que el virus cuando entra a nuestro cuerpo ellos van a unos linfocitos que se llaman se pueden quedar dormidos ahí por sabe Dios cuánto tiempo se llaman Dormant CD4 y el virus se queda dormido y un buen día despierta y sale el torrente sanguíneo y se quedan dormidos ¿qué pasa? que ese ¿por qué nuestro sistema inmune no puede reconocer ese linfocito que está durmiendo y está infectado y destruirlo y se ha encontrado que el principio es el mismo que el de cáncer o sea que ahora tenemos un estudio que estamos corriendo en fase 1 actualmente utilizando un anticuerpo monoclonal que se usa para cáncer en pacientes VH para medir la saturación de unos receptores a ver si podemos destapar el sistema inmune para que vaya a destruir esos santuarios que son la razón de por qué el virus no se puede eliminar y eso es algo novel ya estamos en fase 1 del estudio ya cerró la primera fase la fase 1 y vamos a comenzar otra fase y vamos a ver los resultados de eso pero eso es un estudio que yo considero bien importante porque no estoy tratando el virus per se estoy estoy yendo a ir a destruir el almacén del virus no sabemos si va a funcionar como se espera que funcione pero si funciona estamos fijando con algo bien importante claro y es un paralelo que veo también con esta vacuna del COVID que también tiene una tecnología distinta de veras cómo típicamente se ha atacado el virus que no es con un virus inerte ni una proteína del virus sino con unas directrices que se le va a dar al cuerpo de cómo actuar así que ahí veo un paralelo en el desarrollo doctora hacia dónde vamos si yo entonces en contraste con la parte más biomédica que está hablando el doctor Morales también pienso que la epidemia del VIH ha traído muchos cambios a nuestra sociedad de beneficio y que todo esto son lecciones que van a cambiar cómo nosotros manejamos la ciencia de las personas e inclusive sistemas de servicios de salud que hemos aprendido a establecer para las personas con VIH que ya quisiéramos poder implementar para el resto de la población así que son lecciones del VIH para la salud de Puerto Rico y la salud del mundo Muchísimas gracias aquí hay un montón de takeaways como se dice en inglés una entrevista muy interesante una conversación muy amena y le agradezco muchísimo que hayan compartido con nosotros y además que podamos también terminar en esa nota positiva recordando todas las víctimas y sus familiares de este virus que fue esa primera pandemia que todos los que estamos en estas generaciones enfrentamos yo como periodista y ustedes como saludistas y médicos así que Pues añadiste algo para antes de terminar en Puerto Rico yo entiendo que es de los mejores sitios en el mundo que se atiende el VIH en el sector público Puerto Rico es envidia de muchos lugares esas clínicas que se montaron en 1989 las montó el doctor Johnny Suyano y todavía esas clínicas están ahí él tuvo la visión el empuje y utilizó todos los recursos que tuvo para él decir no se puede no existía y quiero darle crédito porque yo me acuerdo cuando yo estaba fui a poner allá a NIH tocó una puerta y quien la abrió fue Anthony Fauci y dice doctor Rullán pase y estuvimos y nos comimos usando y juntos o sea que Johnny abría puertas y él fue el creador de todo este sistema que hoy en día hoy en día yo entiendo que es de los mejores sitios en el mundo que se atiende el VIH y otra coincidencia ¿verdad? porque sigue protagonizando también ahora en esta pandemia el doctor Fauci exacto pues muchísimas gracias a ambos que estén bien con Carmen que Carmen y yo hablamos con bastante frecuencia sí tengo que estar escuchándola porque coge los aviones que no son y se va nos encontramos en la conferencia pues claro que sí muchísimas gracias por siempre tener tiempo para la orientación al público y bueno saben que tienen aquí grandes aliados de la revista de medicina y salud pública y le pedimos al público que también comparte esta conversación y si no la quiere ver la puede escuchar en forma de podcast que subimos a la plataforma SoundCloud así que muchísimas gracias que la pasen bien será hasta la próxima gracias buena noche un placer bye hello atir a a Gracias por ver el video.